Hola, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Lozano. Y yo soy Andri García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Adulto Inmaduro. Adulto Inmaduro es un espacio para que usted se dé cuenta que no es el único al que le cuesta crecer. Recuerda que no somos psicólogos, no somos terapeutas y no puedes venir aquí esperando que te arreglemos tus problemas. Acá venimos a reír, a contar historias y de pronto a llorar un poquito. Espero que usted disfrute este episodio. Bienvenidos. Empezamos este episodio dándole la bienvenida a los países que nos escuchan. Mi gente linda, mi gente bella de Colombia, Argentina. Mi gente linda de Argentina, Uruguay, Perú, ¿qué? Uruguay, Paraguay, esos otros que hay por ahí. Sí, España, también te vemos a ti, estás cerca con nosotros, en el corazón te tenemos. Chile, México, Buenaventura, Colombia. Gente de Cali, ¿cómo está la gente? Se hablamos pendejadas. Mauricio está con la cosa de que quiere empezar los episodios con un nuevo saludo. De forma distinta, sí. Sí, porque no tenemos un saludo así como original, somos como muy tú, Mauricio. Entonces dijimos, vamos a empezar con los países. Pero es que sabes a mí que me molesta, no me molesta en realidad, pero he visto como en muchos videos de YouTube o podcast o cosas así, que la gente es como, hola, ¿cómo estás? Como, o sea, mi gente, llevan sentados ahí por lo menos media hora planeando el maldito episodio. Usted hace eso, literal, hemos hablado por tres horas, hemos peleado, llorado, reí de todo y luego se sienta, Andri, ¿cómo estás hoy? Ya sabe cómo estoy, Mauricio. Ya lo discutimos. Por eso estoy buscando formas originales de empezar. Así vamos a empezar cada vez que empecemos. Cada vez que empecemos vamos a empezar así, empezando. Vamos a empezar saludando a la gente que nos escucha. Así que si no nos escucha, pues nos lo saludamos. Se pierde nuestro saludo. No, porque, bueno, listo. Ahí ya tienen, escúchenos para que sea saludado. Bueno, Andri. Estoy despendeoso. En este capítulo me parece un tema importante, interesante. Y empezamos bien nosotros. Empezamos bien, me parece, esto es un tema serio, mi gente. Esto es un tema que... Ay, no, es cero serio. No, es serio, nosotros somos serios. Tómeme en serio. Tómeme en serio. Pero no, me parece que en serio es tema importante porque... Es importante. Me parece que es chévere cambiar perspectivas y cambiar formas de pensar. Sí, es importante. Es importante sobre todo para generar empatía, para acabar con tanta guerra, tanto odio. Ahí se fue. O sea, ya está. Con su charla motivacional al 100. ¿Te digo que era en serio? No, sí. Pero no, o sea, me parece importante porque en serio la gente... Se me fue el micrófono. Pero no, me parece importante. ¿Qué pasa hoy? No sé, me parece importante es porque en serio la gente puede que no cambie, puede que no cambie de opinión, pero que sea importante que sepa que hay otros puntos de vista válidos también en diferentes temas. Y también, obviamente que el episodio de hoy no es para que cambien de opinión en absolutamente nada, sino para lo que dice Mauricio. Darse cuenta que hay otros filtros, otros puntos de vista. Eso. Y que, no, en serio, no. No, y lo voy a decir porque, vean, imagínense que hace unas semanas tomé un curso sobre mujeres líderes o algo así acá en Nueva Zelanda. Sí, esas orticas. Y anoche me gradué. Orgullosa usted, vanidosa. Yo, de creída. Anoche me gradué. Yo era la única latina del grupo. Y nos tocaba hacer un discurso. Sí. Casi me trago el micrófono. Me emocioné. Un discurso súper chévere. Nos tocaba hacer un discurso y yo estaba pensando. El discurso era como sobre lo que aprendiste en el curso y lo que quieres enseñar a tu comunidad y demás. Y yo estaba pensando al respecto y yo decía, bueno, yo realmente qué aprendí de este curso. Porque yo lo sé todo. O sea, ¿qué hay para aprender? Está la energía aquí. No, no, no. Pero sí, yo estaba pensando, ¿no? Como qué es lo que aprendí. Y una de las cosas que aprendí fue porque el grupo de mujeres que hicimos el curso eran de todas partes del mundo. O sea, eran de acá de Nueva Zelanda. Sí, todas estábamos acá en Nueva Zelanda. Pero de todas partes del mundo. Habían musulmanes, habían indios, habían indias o musulmanes. Musulmanas, sí. Musulmanas, indias, rusa, kiwi, había de todo. Sí. Y es chistoso porque uno, y yo lo dije anoche en mi discurso, uno cree que uno, como uno está tan enfocado en uno mismo, ¿cierto? Uno cree que uno es el único que la tuvo difícil en la vida, ¿cierto? O que uno es el que tiene estos struggles, o que uno es el que pasa por situaciones difíciles. Y como que es lo único que uno ve porque es lo que conoce, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero estando en este grupo con estas mujeres durante ocho semanas, hablábamos de cosas que eran temas muy delicados, como el racismo, como el trauma detrás de la parte racial y todo esto. Y escuchar historias de personas que, no sé, como que la musulmana, ella tiene que explicarle a sus hijas por qué para ellas es diferente el trato. Sí, sí, sí. A como es con el resto del mundo. Y ella hablaba y decía que ella tiene estrategias de cómo hacer para que no le digan que no a cosas. Porque, como es musulmana, ella ve mucho racismo acá, ¿no? Y en todas partes del mundo, como en todo lado. Y entonces ella lo que tiene que hacer es que ella tiene que llamar, por ejemplo, si ella quiere hacer, no sé, un cambio, un refán o lo que sea. Ella llama primero al sitio y se asegura de que le digan que sí. Porque cuando llegue allá, normalmente le dicen que no. Entonces ella dice, no, yo ya hablé con fulanito y peranjito y ellos me dijeron que sí. ¿Me entiendes? Es como las estrategias. Hablaban de cosas como que... Las mañas que uno se tiene que dar por ser como es. Exacto, lo que uno tiene que hacer por ser como uno es. Y, por ejemplo, hablaban de algo tan simple como las curas. Como las curitas, cuando uno se corta, ¿no? Que se ponen unas curitas. Y que hay gente que no encuentra el color de su piel en la cura. Yo decía, yo nunca en la vida había pensado en eso. Jamás. Yo nunca me había fijado en eso. ¿Sí? ¿Tú habías pensado en eso? Y eso que tú eres negrito. Por eso, pero... No te grito, por eso. El Amazon es mi negrito. No, pero yo nunca me había... O sea, como que eso nunca fue un problema para mí. O sea, como de no encontrar algo. Pero sí me pasa mucho, digamos, cuando ya veo personas como latinas o cosas así en la televisión o en papeles así. Que me parece que, obviamente, cambiando, hablando de ese tema en Cambiando Perspectivas, sí me parece importante que haya esa representación en películas o en televisión. Donde uno pueda ver que hay gente como uno ahí. Antes era todo maravilloso. Sí, qué lindo. Pero no decía, todo el mundo blanco, todo el mundo... Ah, ok. Ya estás hablando de representaciones culturales. De representaciones culturales. Exacto, sí, sí, sí. En la televisión o en películas o en lo que sea. Exacto, sí. Sí, exacto. Entonces, eso sí me parece chévere y nunca había pensado, pero sí, cosas así. Hace poquito, y hablando de esto como con mi hermana, hace un poquito estábamos hablando sobre los privilegios que tiene la gente. Y eso me pareció, yo estaba trabajando, yo estaba hablando con mi hermana. Mi hermana es una vieja que le ha tocado muy duro, o sea, le ha tocado guerreársela bastante para sacar su profesión, para sacar a su hijo adelante, para sacar todo eso. Es una persona que sí ha tenido mucha, lo que llamamos en Colombia, berraquera. Pero, obviamente, somos personas que han tenido muchos privilegios en medio de todo. Que obviamente son privilegios que también vienen con cosas difíciles, o sea, gracias a Dios tenemos a nuestra mamá y nuestro papá vivo, pero obviamente son divorciados. Entonces, digamos que eso quita ciertas cosas. Pero para ella, en su cabeza, ella decía, es que no hay, hay personas que son, que tienen, que no tienen la berraquera. Y yo le decía, no, 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 espérate, o sea, esto va más allá de berraquera. Hay cosas que simplemente tú no tienes el espejo o que tienes, las personas no tienen ese privilegio. Y estaba trabajando, paré de trabajar y abrí WhatsApp en el computador y dije, tengo que tener esta conversación con mi hermana sobre los privilegios, porque, o sea, me parecería chévere que cambiara esa perspectiva sobre, no todo el mundo tiene la posibilidad, ni siquiera de hacer un préstamo con el gobierno para estudiar, porque no todo el mundo tiene un codeudor, por ejemplo. No todo el mundo tuvo una mamá que lo apoyaba para que le cuidara el niño, para ella poderse ir a estudiar. Sí, yo sí creo que también hay, hay, hay que también tener mucho cuidado en no caer en la parte de excusas. Sí, exacto. Cierto, de excusas, porque hay, de verdad, gente, y yo que trabajo con gente, te digo que hay gente que tiene posibilidades y tiene la opción y no las quieren tomar. Sí, sí, sí. Cierto, no las ven por miedo, por X, Y, Z, motivo. No las pueden, no las quieren tomar, pero tienen la posibilidad. Sí. Ahora, es muy fácil para una persona privilegiada como ustedes, que, entre comillas, porque... Sí, privilegio es una palabra que mucha gente dice, son ricos. No, no, privilegio es muchas cosas, y lo entiendo porque hace, en el curso este que hice de las mujeres, hicieron un test de privilegio, y a mí me salió el puntaje como menos dos, y yo dije, yo pensé dentro de mí, claro, obvio, obvio que me salió menos dos, soy migrante, ¿no? Sí, sí, sí. Soy, vengo de Colombia. Uno se victimiza bastante. Sí, exacto, la víctima. Cuando estábamos compartiendo los scores, entre todas, había mujeres que tenían menos once. ¿Qué? Y las preguntas eran como, si alguna vez no has podido hablar porque eres mujer o porque eres de cierta raza, entonces ponte un menos punto. Sí. ¿Sí? Si alguna vez has sido maltratado, no sé qué, si tuviste que salir de tu país por problemas de guerra, no sé qué, ponte un menos... Ajá. Sí, 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 y como que obviamente yo no era la excepción, todo el mundo tiene esa historia de víctima. Sí, es cierto. Exacto. Y es muy fácil caer en eso. Sí. Hasta que uno le cambia la perspectiva y se da cuenta que, pucha, no, o sea, realmente no eres tan... No está tan mal. No es tan trágico como lo pensabas. Exacto. Que se necesita berraquera. Claro, claro, pero si tú te pones a pensar, si tú hablas con gente de acá que viene de Irán, Irán como refugiados y cosas así, que realmente sí salieron... Te cambia la perspectiva, exacto. Yo hablaba con una amiga de mi hija que es de Irán y ella decía que los papás llegaron acá como refugiados porque les mandaron una bomba a la casa, la mamá estaba embarazada, en medio de la bomba la mamá se le vino el bebé y perdió el bebé. O sea, una cosa así trágica. Sí, una cosa trágica. Sí, la bomba, o sea, la guerra, ¿entiendes? Y uno pues como que dice, ay, no, yo crecí en la época. Yo sé que cada uno tiene su cosa y cada uno tiene su tragedia y su víctima. Parte para ser víctima porque todos somos de una u otra manera víctimas de cosas. Así como tú, tú dices, tú eres privilegiado en cierto sentido, pero también tienes tu cosa y tus situaciones donde tú puedes tomarlo y decir, no, pero es que porque yo también soy una víctima. Exacto, sí. Porque tuve papás separados, porque tuve esto y lo otro. Obvio, porque ser parte de la comunidad LGBT, por ser, digamos, por ser morenito. Por ser negrito, por haber crecido en Leticia. Por ser morenito, pero mira, por ejemplo, ahora con eso de los privilegios, privilegios no, y cambiando perspectivas. Para cuando mi hermana y yo estábamos en el colegio, para nosotros no ir a la universidad. No era una opción. No era una opción. O sea, nosotros terminábamos el colegio y mi papá nos decía, es que usted no les debe importar en estos momentos cómo lo va, cómo se va a pagar. Usted va a la universidad porque va, igual también por ese pensamiento en Colombia que tiene que ir a la universidad y todo. Y eso, para nosotros, eso era como ya, o sea, vamos a ir a la universidad, punto. Y hace poquito estamos hablando de un caso de una niña de 16 años, 15 años, que se fue a vivir con el novio, un caso en Leticia, se fue a vivir con el novio. Y mi hermana, y por eso fue que empezó toda la conversación, mi hermana me dijo, lo que pasa es que ella no tuvo berraquera, no tiene la berraquera para ver. Pero yo le decía, no, espérate. O sea, y ahí, como que explicándole a mi hermana, me di cuenta que, que nosotros sí tuvimos, nunca tuvimos esa perspectiva. La niña, la mamá, el papá, la abuela, el abuelo, nadie alrededor de ella era profesional. O sea, para ella ir a la universidad, exacto, para ella ir a la universidad no era importante, no era ni siquiera una opción. Entonces, para nosotros sí, por eso es como, ahí es donde uno dice, mira hacia el otro lado también, o sea, no, no te pongas como mucho de este lado, de, de, de tu realidad, porque hay otra gente que puede que la esté pasando peor. Y no se trata de que todo el mundo pobrecito, porque sí, todo el mundo va a tener un punto. A favor, un punto en contra. Exacto, exacto. Pero es reconocer, y es cambiar esa perspectiva de reconocer que hay gente que de pronto va a necesitar más apoyo que otra. Hay gente que va a necesitar un poco más de facilidades que las otras. Y que también esto viene con cómo creciste, lo que tú dices, ¿no? Cómo creciste, en qué ámbito creciste, en qué sociedad económica, en qué, en qué, no sé, cuáles son tus creencias. Son muchas cosas que hay que evaluar, porque es fácil uno juzgar desde este punto de vista, ¿cierto? Desde donde yo digo, ay, pero si yo lo hice, ¿cierto? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hace esta persona? Pero es muy diferente, así como dicen, nadie sabe con la sed que otro bebe, y uno no sabe cuál es la situación de otra persona, y cómo creció, y cuál fue su, su, sus padres, y sus role models, y su programación cerebral para llegar a tomar esa decisión, o no para llegar a tener miedo, o lo que sea. Totalmente. Y obviamente, en esto de cambiando el chip, hay cosas que te ayudan. Y obviamente, por ejemplo, ir a la universidad, a mí me abrió la perspectiva, me abrió el mundo. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, yo, niño de ciudad, pueblo pequeño, me fui a una universidad en Bogotá, que era la gran ciudad, yo decía, no, esto es lo máximo, yo no sé qué. Pero obviamente, ahí ya dicen, bueno, mis amigos, tercer semestre, se están yendo a intercambio. Yo, ah, espere, o sea, es que hay un mundo más allá de Colombia. O sea, está la opción. Para mis papás, nunca, ellos nunca nos habían dicho, como, se puede ir del país a hacer una maestría. Nunca, nunca, o sea, esto no era una opción para nosotros tampoco. Sí, claro, porque para ellos nunca fue un estándar que ellos tenían en su vida. Como para la niña, nunca fue un estándar el ser profesional. Pero entonces, obviamente, ya cuando yo veía a mis amigos irse del país, yo decía, ah, pero ellos sí pueden, espere. O sea, ¿yo por qué no puedo? Entonces decía, oye, ya hay limitaciones económicas, hay limitaciones, bla, 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 hay cosas así. Espere. Y ahí empecé a ver el mundo como, bueno, entonces, si no me puedo ir de Colombia, ¿a qué tipo de empresas puedo aplicar? ¿Dónde me pueden sacar del país? Cosas así, pero en la universidad fue donde aprendí a, como nos dijo China en un episodio, aprendí a aprender. Y aprendí a abrir ese mundo como de tus posibilidades o como tu perspectiva. No eres como un burrito que va así caminando siempre, sino siempre tienes que tener, estar alerta, ver qué posibilidades hay, qué hay algo nuevo para aprender. Y eso es chévere, cuando uno tiene esos, como esos momentos de la vida que son, puede ser la cosa más simple. A mí me pasó de la manera más simple del mundo y me ha pasado durante mi vida. Esos momentos en que digo como, ah, ok, ya entiendo, ¿sí? Como que tiene sentido o ahora entiendo por qué las cosas son así o veo otras posibilidades de mi vida que antes no había visto. He tenido muchos momentos así y no tiene que ser nada grande. No tiene que ser nada. A mí me pasó algo simple. Mi hija estaba pequeña. Yo estaba trabajando 12 horas al día. Estaba cansada. Una vieja llegó donde yo trabajaba y la vieja llegó a joder, ¿cierto? Y se terminó quejando de mí porque yo supuestamente la atendí corriendo. Y yo decía dentro de mí, porque uno siempre, es muy fácil para uno juzgar, ¿cierto? Y decir, pero esta vieja, ¿qué le da? Uno siempre tiene la razón. Uno, ¿cierto? ¿Por qué a mí me están haciendo eso si yo nunca tengo la culpa de nada, ¿cierto? Y eso le pasa a todo el mundo. Es normal. ¿Por qué? Porque uno tiene una justificación para todo. Y esa persona también, ¿cierto? Y, bueno, pasó eso y yo me acuerdo que ese año me sentía tan mal y yo decía, esta vieja huevona que cree tan bien acá que porque tiene plata. Ella no entiende. Yo empecé a pensar dentro de mí. Yo tenía como 20 años. Ella no entiende que yo me quiero ir a ver a mi hija. Vieja pendeja. ¿Por qué no entiende que yo lo que quiero es ir a ver a mi hija y quiero salir corriendo? Y llevo dos horas trabajando. Y yo, ahí en ese momento, como que yo dije, bueno, espérate. Porque, primero que todo, ella no tiene por qué saber eso. Exacto, sí, sí, sí. Segundo que todo, ella no tiene por qué importarle eso. ¿A ella qué le importa? La vieja de pronto también tuvo un día re largo en el trabajo. Aparte, la vieja era súper importante. Yo era una pendeja y equis. No, de verdad, la vieja era como la directora del Museo Nacional por alguna cosa así importantísima. O sea, la vieja de pronto tuvo un día de miércoles también. Lo único que quería era llegar a relajarse y yo la tendí como un cuero porque yo estaba corriendo, ¿sí? Y ese click a mí fue algo tan simple, pero a mí eso me cambió la perspectiva del mundo, Mauro. Y gaticos, del mundo. O sea, yo me acuerdo que yo entré como en una crisis porque yo empezaba a analizar absolutamente todo. Yo empezaba, claro, por eso, y es tan simple, yo decía, por eso hay tantas peleas. Porque la gente siempre ve su punto de vista. Entonces yo, con cualquier cosa, no sé, si estaba en el bus y alguien me empujaba, yo pensaba, claro, si uno tiene la posibilidad y la decisión de cómo reaccionas ante eso. O te enverracas y armas el mierder, se arma una pelea y se hubo muerto, ¿cierto? Sí. O pides disculpas o, ay, perdón, y lo dejas pasar y no pasó nada. ¿Qué tan big deal? Sí, o sea, ¿qué tan grande es? ¿Vale la pena? Exacto, pero como todo el mundo siempre quiere tener la razón y todo el mundo siempre ve su propia situación y su propia perspectiva de las cosas, como que por eso es que hay tanta, como se escalate las cosas. Sí, o sea, como que crecen las cosas, los problemas, las situaciones. Y eso fue lo que a mí me cambió. Desde ese día, desde ese momento en que yo tuve esa realización que es súper pendeja, pero fue de verdad una cosa que me cambió mi percepción de la tolerancia y el respeto y la empatía hacia la vida de otras personas y situaciones de otras personas. Desde ese momento yo cambié todo alrededor, con todo el mundo. La relación con mi hija, la relación con el papá de mi hija, la relación con todo el mundo, porque empecé a ver las cosas desde otro punto de vista y lo que, empecé a como a tener inteligencia emocional. Sí. ¿Me entiendes? En ese momento. Antes no, no, mucho. Antes ella era un brutica en ese sentido. Animalito. Animalito. No, pero yo creo que también antes, o sea, no se trata de que siempre te pongas en el zapato de otro, entonces termines tú siendo el huevo. No. No, no, no. Pero se trata también de dónde viene esta persona. O sea, por qué lo está haciendo y ahí ven y negociamos, ¿sí? Pero hay cosas, algo que a mí me cambió la perspectiva hace poquito en mi hermoso trabajo. Y obviamente, otra vez, hablamos desde la ignorancia con nuestra relación con las drogas. En Colombia está muy satanizado eso, ya lo hemos dicho, y siempre estamos como, no, las drogas son malas, no las tengan, drogadictos todos. Mariguaneros. Sí, mariguaneros, todo. En la universidad, en Nueva Zelanda, es muy normalizado, está muy normalizado el tema de las drogas. No son legales. No son legales. Pero son más comunes. Sí, la gente habla, las consume abiertamente. Se habla en el trabajo, el tema. Se habla en el trabajo, el tema, completamente, total. Hace poquito en la universidad teníamos un concierto, estábamos haciendo un concierto. Y en ese concierto, es para los estudiantes, íbamos a recibir 5.000 estudiantes en el concierto. Y yo era la persona como la responsable de todo el evento. Y me dijeron, no se te olvide poner la carpa donde los estudiantes van a testear las drogas. Y yo, perdón, no en mis ojos, no en mi evento. No, señor, les traigo un cura. Pero la universidad puso una, o sea, me dijeron, no, esto hay que hacerlo. Y era, se trata de una carpa, básicamente, donde hay profesionales, personas que, como ingenieros químicos o cosas así, donde tú llevas tu dosis de MDMA, cocaína, la droga que vayas a consumir, la testean allá y te dicen, esto no es 100% cocaína, esto tiene esto, 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 si lo consumes, puedes morir, te puede dar un paro, o te puede dar yo no sé qué. La alcahuetería. Pero, partida de culicagado y todo. Pero no le dicen si la pueden consumir o no. O sea, no se la quitan, nada. O sea, le dicen, esto es lo que tiene. No le llaman la policía. No le llaman la policía. Ni inmigración. Nada, 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 nada. O sea, le dicen, esto es lo que consume, esto es lo que contiene, usted verá si la consume. Y el estudiante hace el estudio si la va a consumir o no. Lo mismo con el MDMA y lo mismo con todas las drogas. Para mí en esos momentos, yo decía, ¿por qué estamos dándole esto a los estudiantes cuando podemos promover que no se consuma la droga? Sí. Y una persona, ponle como 50 años, se me acercó, o sea, no me explicó en plena ronda. Y te dio MDMA. No, 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 se me acercó y me dijo, Mauricio, que nosotros pensemos que los estudiantes no lo van a hacer es muy ingenuo y es estúpido en esta generación. Ellos lo van a hacer así nosotros le demos esto o no le demos esto. Entonces, ahora con toda esta cosa de que le están dando cosas que no son cocaína, como si fuera cocaína y la gente se puede morir. Es mejor que cuidemos a los estudiantes. Obviamente, nosotros no le vamos a decir que la consuman o no, pero démosle la posibilidad a ellos de que por lo menos se iban a consumir, que consuman de forma informada y responsable. Eso me hizo un boom en la cabeza porque básicamente es lo que se intenta hacer con el alcohol también. Sí. Pero fue esa vaina de, Mauricio, espérate, las drogas no es que sean malas. O sea, el malo, lo mismo que el alcohol, es... Lo malo es consumirlo. Lo malo, lo malo es consumirlo en exceso. Y ahí es donde se consume. Y ahí fue donde entendí, ahí está la importancia de educar a las personas por medio de las drogas. Y por acá en Instagram nos dieron durísimo con el tema de las drogas. Porque somos ignorantes y ya estoy orgullosa de ser ignorante de que no sé nada de drogas. Sí, pero en serio esta charla con esta persona de 50 años me cambió la cabeza un montón con el tema de la marihuana, de todas las drogas. Y nos dieron kits, literal, y esos kits se fueron. ¿Kits de marihuana? No, 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 kits como para testear las drogas, para que los estudiantes las testeen en la casa también. Para cuando no vayan al concierto, sino vayan a otras drogas, a otras fiestas. Las lo tengan. Entonces, lo tengan ahí por sí. Vean pues, tan responsables. ¡Es el primer mundo! Sí, primer mundo total. Uy, ok. Pero esas son cosas que a uno le ayudan a cambiar cositas así. La perspectiva, sí. Yo creo que me cambió mucho la perspectiva de las drogas acá en Nueva Zelanda también. Por lo mismo, porque obviamente uno ve que acá la gente la consume normal y no pasa nada. O sea, no son los marihuaneritos que uno ve en Colombia que son los adolescentes. Sí, sí, sí. No sé, como que uno tiene ese concepto de que el... El chirri. Sí, el ñero es el que está consumiendo marihuana. Y no, no necesariamente. No necesariamente. De hecho, en Colombia también hay gente que fuma marihuana que son grandes, que son adultos. Y no pasa nada, pero está más diabolizado. Antes yo decía, una persona que consuma drogas no puede ser mi amiga. Ahora tengo muchos amigos que consumen drogas de forma... Es como que difícil no encontrar... Difícil encontrar amigos que no consuman drogas, sobre todo acá en Nueva Zelanda. Sí. Pero bueno, otra cosa que también me hace cambiar perspectiva es hablar con viejitos. Y me ha dicho... Hace poquito estuve en un open mic de stand-up comedy, que de vez en cuando voy y hago stand-up comedy. Y sabes que una señora me dijo... O sea, después de todos los gigs, después de todos, yo era la última persona que se subía al escenario. Y al final le dije como a todas las personas que están acá, quiero que se lleven una enseñanza de alguien que tiene experiencia. Mi señora, usted que ha vivido más que todos nosotros, ¿qué le diría a esta generación? Me decía... Me dijo, dejen de ser tan negativos por todo. Dejen de pelear por todo. Vivan un poquito felices. Yo le decía, señora, yo tengo un podcast sobre eso. Sobre quejarnos de lo duro que es la vida adulta. Ella nos decía, no se quejen. O sea, solamente disfruten. Disfruten y sí, la vida tiene sus altos y bajos. Ya todo le ha tocado. Pero hablar con esas personas como en la tercera edad, a esas personas ya se les acabó algo que a nosotros tenemos gracias a Dios. La juventud. Tiempo. A ellos ya se les acabó. Se les está acabando. Se les está acabando. Obviamente tienen una visión de la vida completamente diferente. Háblese con una persona a ver qué consejito le dan. Y que todo el mundo le dara un consejo desde la experiencia de ellos. O sea, por ejemplo, si una persona perdió a la esposa por andar, toma traco, le va a decir, aproveche bien a las personas y no deje que sus vicios se le pierdan. Entonces me parece chévere hablar con esas personas de la tercera edad para ver cómo... Aprender de ellos. ¿Para dónde? Aprender de su sabiduría. Sí, sí, sí. Total. A mí una cosa que creo que desafortunadamente no todos pueden hacer y que abre muchísimo la perspectiva del mundo, es viajar. Esto, yo creo que todo el mundo debería por lo menos poder viajar una vez en su vida internacionalmente. Es cierto. Cambia la perspectiva mucho. Cambia tanto la perspectiva de todos, como que se le abren a uno así como los ojos por todos lados. Se le abre el mundo, las ambiciones, o puede que se vuelva más chill. O sea, entiende la vida de otra forma. Sí, es diferente. Yo me acuerdo el primer viaje que yo hice, que fue a Estados Unidos y fueron cinco días. Sí. Yo me acuerdo que yo volví a Colombia y yo decía, Dios mío, ya yo me creía otra persona. No que me creía, sino que sentía que era otra persona. Como que es diferente, como la, no sé, la perspectiva cambia tanto de lo que hay más allá. Y eso le pasa también mucho a la gente acá en Nueva Zelanda. Sí. La gente de Nueva Zelanda también como que no viaja mucho, aparte de ir a los, a Fiji, a las islas. Sí, sí, sí. Así como muy. Pero es muy, tú ves la diferencia en una persona de Nueva Zelanda que ha viajado y una persona de Nueva Zelanda que no ha viajado. Hay ignorantes acá, mi gente. Ignorantes en inglés, pero ignorantes. Sí. Y de verdad que se nota el cambio cuando una persona viaja. Sobre todo cuando una persona es bien viajada. Sí, sí, sí. Recorrida. Sí, recorrida. Como que se nota el cambio del mundo, de cómo es el mundo en otros lugares, en otras culturas, los puntos de vista, lo que han visto, lo que no han visto. Como que todo es muy interesante y ojalá de verdad todos pudiéramos tener la oportunidad de viajar a todo lado. Hay un viaje que mucha gente dice que les cambia la vida, dice el viaje a la India. Sí. Y yo le tengo respetito a la India. Pero la gente dice que ese viaje le cambia la vida. Todas las personas que conozco que han viajado a la India dicen es life changing. O sea, es algo que uno aprende. Tú sabes con quién hable yo. Bueno, una persona que conocemos que ha viajado muchísimo, 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 muchísimo. Yo le dije cuál fue uno de los viajes más interesantes y él me dijo la India. Pero ¿sabes qué historia me contó? ¿Qué? Al lado de un templo había un baño y el baño estaba lleno de mierda. Y estaba tan lleno de mierda que la gente estaba haciendo popó al lado del baño en el piso y estaba lleno de mierda también. Y estaba al lado del templo. Sí, esa es la historia que él siempre cuenta de ese. Pero life changing. Pa' bien o pa' mal es life changing. ¿A ti qué viaje te ha cambiado así la perspectiva del mundo? Creo, para mí, un viaje que yo hice a Uruguay cuando me fui con la universidad. Fue la primera vez que salí del país. Ok. Me cambió la perspectiva completamente. ¿Por qué? ¿Qué viste diferente? ¿Sabes? Lo que vi de diferente, uno, la importancia de hablar de política. Ese país me enseñó la importancia de hablar de política con naturalidad. Ay, no, qué pereza. No, yo decía eso. Yo decía como qué pereza. Y en Colombia aparte como que todos mis amigos así medio privilegiados y medio marica, oye, no, esto más es lo máximo. Sí, pero digamos que cuando yo fui a Uruguay, eh, pasaba en época de elección presidencial y vi como jóvenes y gente así, o sea, salía a votar feliz, o sea, no sé si era como la parte donde nos estábamos quedando, pero todo el mundo estaba como muy entusiasmado por ir a votar, emocionados, o sea, por como apoyar al país y cosas así. Y yo le pregunté a una amiga colombiana que vivía allá, dije, ¿tú no eres así de felices para votar? O sea, sí, o sea, aquí votar es la fiesta. Ah, y eso dije como, y estábamos trabajando con universidades y cosas así, entonces como que hablando con la gente que estudiaba allá, ellos sí decían como, hablaban de política de una forma súper abierta. Puede que ni siquiera estuvieran informados, pero, o sea, les gustaba, ¿me entiendes? Ok. Esto me cambió la perspectiva. Siendo la primera vez que salía del país, dije, ahí fue donde dije como, hay una vida más allá de Colombia, hay más cosas. O sea, también puedes ser exitoso afuera. No tienes que salir solo a meseriarla, puedes lograr por fuera también. O sea, como que ese tipo de cosas me cambiaron la vida. Ese fue el chip. Ese fue el chip. Algo que yo quiero invitar a la gente con este capítulo también es, hay perspectivas que son dañinas, hay opiniones que son dañinas y que, y que son, pueden ser un poco nocivas para uno. Ajá. Y no esperen a que ustedes les pase para que puedan cambiar esa perspectiva sobre algo. Ejemplo. Por ejemplo, y esto es un ejemplo muy personal, cuando yo salí, antes de salir del clóset con mi mamá, mi mamá era las personas, no, sí, los gays sí, son bien, chévere, pero de lejitos. A, no, no, yo no soy homofóbico, yo tengo amigos gays y todo, no, pero si mi hijo me sale gay, no, jamás. ¿Me entiendes? O sea, como que, no, los gays no deberían adoptar. No, los gays no, o sea, como que esa perspectiva estaba muy, y yo intentaba como, venga, pero no, no, no quiero, no quiero nada. Claro, cuando salí del clóset, durísimo para mi mamá. Claro. Y ya empezó a darse cuenta que esa perspectiva que ella tenía, esa opinión que ella tenía probablemente, era lo que su hijo iba a vivir. O sea, era como de, su hijo, entonces, según su criterio y según lo que usted piensa. No tiene derecho a adoptar. No, su hijo no va a tener familia. Mejor de lejos. Mejor de lejos. Otra gente le va a hacer, piensa igual que usted, entonces otra gente no lo va a querer, no lo va a aceptar. Y mi mamá tuvo que pasar un dolor gigante por eso, al darse cuenta, y cambió la perspectiva. Ahora ya, obviamente, ya hablamos y está, no, sí, tienes derecho a tu familia, tienes derecho a todo. Pero. Esa es una grande y una importante, sobre todo, porque nosotros latinos creciendo en países tan religiosos, doblemoralistas, hay mucha gente que todavía es muy cerrada en ese cuento, y yo debo aceptar que yo era cerrada en el cuento hace 20 años. Sí, sí, sí. No sé, 25 años. Sí. Yo me acuerdo cuando empezó como a normalizarse el homosexualismo en Colombia, yo decía, yo nunca voy a ver eso normal. Yo creí en una familia. Católica. Religiosa. No católica ni siquiera. Mi abuela era testigo de Jehová. Ay, Dios mío, su abuela iba casa por casa. Sí, obvio. Predicando la palabra de Jehová. Y no celebrabamos cumpleaños ni Navidad. Ay, me canso. Entonces, yo crecí en esa, ella era la mamá y el papá de esa casa. Entonces, yo crecí en esa religión. No crecí en la religión, pero crecí. Sí. Oyéndola. Oyéndola, sí. Porque mi mamá no estaba en la religión, pero igual crecí ahí. Ahí está, sí. Entonces, para mí, esa era una de las cosas que yo decía, como, nunca voy a hacer, nunca en la vida, yo me acuerdo diciendo yo misma, nunca en la vida voy a normalizar esto porque esto no es normal, ¿sí? Sí. Hasta que uno va creciendo y uno se da cuenta y uno empieza a conocer gente que es gay y no pasa nada. No pasa, literal, no se están acostando contigo. No tienen sida. Sí, exacto, sí, sí, sí. Porque esa era la creencia en ese tiempo, ¿no? Toda la gente homosexual tiene sida, bla, bla, bla. Y uno crece con mendejadas así. Sí. Hasta que uno se da cuenta que realmente es normal y son seres humanos y no pasa nada, ¿sí? Y, y obviamente ya, pues, todo cambia. Pero, por ejemplo, como que también cambia la perspectiva porque uno se da la oportunidad también de conocer gente. Exacto. Y de aceptarlos y escucharlos. Y a mí me encanta escuchar las historias de la gente y de preguntarles, venga, ¿cómo salió del clóset? Sí. Y cómo fue, y cómo fue cuando usted supo que era gay, usted siempre fue gay, usted no sé qué. Sí, sí, sí. Me encanta conocer las historias porque me ayuda también cómo empatizar con ellos, ¿sí? Con ellos, sí. Como que, como que me parece, yo digo, debe ser muy, muy difícil. Sí. Estar en el clóset y no poder salir, no poder ser uno mismo. Sí, exacto. Eso debe ser demasiado difícil, pero eso no lo veía antes porque obviamente nunca había tenido la oportunidad y estaba con esa barrera. Yo creo que a mucha gente le pasa eso también. Obvio, y obviamente puedes tener esa barrera, puedes tener esa perspectiva, no solo por la cultura, ahora ponle la religión, o sea, tengo, ahorita que mencionas los testigos de Jehová, tengo unos primos que ellos eran, no son, hace mucho no hablo con ellos, eran testigos de Jehová y obviamente en la religión de ellos no se permite la transfusión de sangre y ella estaba en embarazo y necesitaba una transfusión de sangre o si no iba a perder el bebé. Entonces, obviamente en ese debate y como cuando el médico les decía como, vea, esto es lo que hay que hacer, yo no sé qué, ella no, entonces hay que perder el bebé, yo no sé qué. Y él era testigo, pero no estaba como tan metido, digamos que llevaba un año en la religión. Entonces él decía, no, 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 espérate, o sea, un momento. O sea, esto es ciencia, mi reina, o sea, yo entiendo que estamos muy apasionados y todo, pero es nuestra hija, o sea, tranquilo. Y terminaron como negociando, ella tuvo la transfusión de sangre, le tocó cambiar, como negociar esa parte que me imagino que debió haber sido turísimo, obvio. Ella creció en la familia, en la familia de testigos de Jehová, pero me parece chévere que, listo, chévere que estés en una religión, que crezcas, la fe es algo muy bonito, pero no esperes a que te pase algo tan fuerte. Yo creo que eso es muy difícil y muy delicado. Y una de las cosas que yo digo acá es, nosotros no hablamos ni de política de religión, porque es un tema que es demasiado delicado, especialmente en Latinoamérica. Yo creo que eso es muy delicado y es muy respetable. Y creo que es una, cuando la gente crece con, en una religión, es muy difícil, porque es una creencia que está demasiado, demasiado arraigada en tu cerebro, que viene con consecuencias, que es lo que pasa normalmente, y uno le tiene miedos a las consecuencias, ¿sí? Entonces, es algo que es demasiado delicado, es demasiado difícil y a ese lado no quiero entrar. Pero no, a mí me encanta, yo soy una persona que a mí me encanta debatir. Sí, yo sé. Yo amo el debate. No, a mí también me gusta debatir y uno tiene que saber debatir, pero también tiene que saber dónde. Dónde, exacto, sí, eso yo lo aprendí. Sí, sí, sí. Yo lo aprendí. ¿Dónde y con quién? Yo lo aprendí, porque en mi última relación, a mí me encantaba debatir con la familia de mi ex, porque eran personas blancas, era que debatían mucho sobre la raza y hablaban mucho como, hablaban desde su privilegio, obviamente, pero hablaban mucho desde, no, es que las personas de color se victimizan, ay, no, ahora todo eso. Yo les decía, no, espérense, ustedes no pueden decir eso, Dios mío, y empezábamos un debate agitado, hasta que mi pareja, mi ex, me dijo como, oye, no todas las conversaciones tienen que hacer un debate, o sea, tú tienes que aprender a no debatir cuando no tiene sentido el debatir, y ahí entendí, dije, Mauricio, cálmese, porque no todo tiene, puede que le encante debatir, no todo tiene que ser un debate, usted no lo tiene que cambiar. Y si ustedes salen con nosotros, en algún momento de la vida, se van a dar cuenta que nuestro grupo de amigos es un debate andante, nosotros nunca peleamos, pero debatimos bastante, sobre todo, y es interesante porque nos gusta escuchar el punto de vista, y aparte que hay unos puntos de vista que son muy cerrados, entonces es demasiado gracioso, pero es chévere, es interesante. Bueno, ¿qué tal, por ejemplo, cuando uno se le abre la perspectiva en el amor? Por ejemplo. Ajá. Por ejemplo, ok, aquí voy, por ejemplo, yo crecí en una familia... Monógama. No, no, no. ¿A eso te refieres? No, 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 bueno, puede ser, pero no iba a hablar de eso, no. Yo no soy, no soy polígoma. Yo no soy polímetra. Políglota, no soy políglota. No soy polímetra. Poliamorosa. No soy polimorosa. Ajá. Ajá. No, lo que iba a decir es que yo crecí en una familia donde no había mucho privilegio, donde salir con el panadero estaba bien. Sí, sí, sí. Con el peluquero estaba bien, porque eso... Sí, trabaja y es honrado. Eso es trabajador, exacto. Sí. O sea, al menos tiene una profesión ahí, un oficio. Sí, sabe hacer pano. ¿Usted qué sabe hacer? Sí, sí, sí. Exacto. No, 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 nada, no que esté mal ser peluquero. No, no, no. O panadero. Aclaro. Simplemente como que lo que sea sirve. Sí, sí, sí. Ya entra. Sí, sí. Ajá. 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 Aj salir, tiene que tener esto, lo que sea, como que era muy easy en ese sentido, pero bueno, a eso no iba el tema, el tema iba a que, digamos que no tenía como muchos estándares en cuanto a, sí, en cuanto al tipo, a los tipos, no sé, como mis estándares eran como muy bajos, la cosa es que cuando yo me separé del papá de Camila, yo, alguien me dijo algo como, como, usted ahora está, es para que se levante un gringo, pero que no se lo levanta a usted, que él se la levante a usted, porque usted está muy bonita, una cosa así, y yo, eso a mí me hizo como, oiga, sí, oiga, sí, yo porque, y yo lo dije en el episodio pasado, yo ahí en ese momento, como que dije, venga, tengo un nuevo chance, tengo una nueva oportunidad en mi vida, los colombianos no me han pagado muy bien, no me ha ido muy bien con el colombiano, ¿por qué no? Yo soy producto tipo exportación, papito, sí. Exacto, y como que te cambia esa perspectiva también de que, oiga, hay otras cosas más allá que yo ni siquiera había pensado, y cuando yo empecé a, 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 de, ¿cómo se llama? A salir, a hacer citas online, dating online, yo estaba en Colombia, y yo me acuerdo que yo me metí a una paginita ahí de dating online, y yo quería practicar mucho mi inglés, porque yo, siempre me gustó el inglés, y yo quería practicar mi inglés, estaba estudiando inglés o algo, bueno, la cosa es que me acuerdo que alguien de Australia me agregó, y yo me acuerdo que yo vi a Australia, y yo dije, como, oiga, eso, eso, ¿dónde queda? ¿Qué parte de Europa? Eso, ¿qué idioma hablan por allá? No, mentira, yo se lo he escuchado, pero sí, como que, se me, se me empezó a abrir la perspectiva y la cabeza de decir. Vio, nuevo pasaporte, nuevo pasaporte. No, de decir, oiga, o sea. Hay un mundo más allá. Hay un mundo más allá, y cuando yo empecé a hablar con esta persona, eso fue lo que me hizo venirme para Nueva Zelanda. Porque cuando yo empecé a hablar con esta persona, me empezó a cambiar la perspectiva, y empecé a ver posibilidades que nunca antes había visto. Sí, exacto. Y empecé a... Que me parecía lo máximo. Y me empezó a, y me empezó a picar la cosita de, oiga, de pronto, yo también puedo. Sí. Sí, de pronto es posible para mí. Y lo hice, apliqué a Australia, y no me dieron la visa. Y por eso terminé en Nueva Zelanda. Tan, tan. Pero, pero, esa, eso fue lo que me empezó a abrir la perspectiva, la cabeza de que hay otros países, hay otros mundos. Me gustaría saber a la gente que nos está escuchando, a los tres gatos, ¿qué los ha hecho a ustedes cambiar perspectivas? ¿Cuál es ese momento o esa experiencia que lo ha hecho usted? Que son cositas a veces pequeñitas. Son cosas pequeñas, sí. Oye, o sea, anteriormente, cuenten esas cositas chiquitas y quieren enviarnos la historia en un, en un Instagram, en un voice, ¿cómo se dice? ¿Un voice, no? Una nota de voz. En una nota de voz en Instagram, perdón por mi spanglish. mándenla, porque sería interesante escucharla, la podemos compartir acá obviamente no vamos a dejar su nombre pero eso sería muy interesante porque si es bueno, sobre todo para que la gente se dé cuenta que hay que darse la oportunidad y que hay otras cosas también, sí, me gusta bueno, Andri, nos vamos para la hoguera vamos a echar a la hoguera a este tipo de personas que o que no cambian la perspectiva o que quieren cambiar mucho la perspectiva de otra persona ok, entonces yo por ejemplo voy a echar a la hoguera a la gente que no sabe debatir a la gente que no sabe hacer un debate ¿qué es un debate? un intercambio de dos ideas que probablemente va a ser con argumentos información basado, bien hay gente que lo toma personal, o sea hay gente que cuando ya se le acaban los argumentos no, no, no cuando ya se le acaban los argumentos como que ya como que empieza lo personal entonces por ejemplo me ha pasado que estamos hablando sobre el aborto y yo soy muy pro aborto y la persona como que se le acabaron los argumentos y esto ah sí, entonces su mamá lo hubiese abortado usted estaría feliz si usted su mamá lo hubiese abortado y no es todo pero mira, o sea porque te tienes que ir a lo personal a herir para cambiar a una tranquilo o sea no te preocupes o que estamos hablando con alguien de no es que a mí me gusta mucho el debate sobre las personas trans en los deportes ese debate me parece muy interesante y un día está hablando con una persona esa persona ah sí, entonces si su hija una vez está jugando voleibol con alguien y un trans le parte la cara porque es trans entonces yo fui todo pero mira o sea qué necesidad de irse a lo personal amigo aprende a debatir o sea vamos a intercambiar ideas no es personal no es personal o sea esa gente a la hoguera a la hoguera a la hoguera yo voy a echar a la hoguera a las personas que siempre quieren tener la razón a la persona que es que es terca esa persona que es terca que siempre quiere tener la razón y que es incapaz de ver el punto de vista de otra persona y que si lo ve no le da la razón solo por no darle la razón esa gente a la hoguera a la hoguera eso sí eso sí yo los conozco los conozco otra persona que yo quiero mandar a la hoguera es la persona que quiere sí o sí cambiar la perspectiva o sea que sí o sí quiere hacerle cambiar a otra persona el punto de vista entonces por ejemplo los amigos que venden Herbalife o los amigos de la criptomoneda no no la criptomoneda usted tiene que decirlo tiene que dejar de decirlo Herbalife porque los Herbalife nos odian no 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 o esa gente que es como no sé la gente que o como la gente que está en un culto o cosas así sí cosas así como convencer de cosas eso exacto o la gente hay gente que hay gente que o sea te presiona mucho para que te vayas del país y simplemente no quieres o cosas así o están en una marca así como así vendiendo entonces exacto es como que no entonces usted se va a quedar ahí pobre toda la vida porque claro como no quiere un Mac amigo amigo tranquilo o sea la idea la belleza del mundo es que todos pensamos diferente no te estreses sí eso es a la hoguera a la hoguera a la hoguera a la hoguera por ejemplo la gente normalmente pasa como con gente que es así como medio envidiosa la gente que dice cosas como no yo nunca saldría con un hombre guapo porque los hombres guapos le pegan a las viejas por ejemplo ah ok cuántas veces ha salido con un hombre guapo para que venga a decir que le pegan a las viejas no tiene ni idea o la gente que dice como no yo nunca saldría del país porque son los extranjeros por allá se lo tratan mal a uno sí 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 cuántas veces ha salido del país para decir que los tratan mal ¿me entiendes? como que tienen tienen conceptos y tienen perspectivas que ni siquiera primero no tienen sentido alguno sí están generalizando cosas que no conocen sí no opine si no sabe es cierto es cierto a la hoguera a la hoguera y yo quiero echar a la hoguera ese es mi último en la hoguera y yo voy a echar a Andrea en la hoguera básicamente ok pero no yo voy a echar a la hoguera a la gente que no le interesa o no quiere o no le gusta hablar de política obviamente yo entiendo que en este espacio no vamos a hablar de política pero si ustedes si ustedes se sientan en una en una conversación entre Andrea yo intento comentar la política de Andrea ay no no conmigo no no me interesa pero a mí me parece que hablar de política es muy importante no me interesa entonces no hay muchas cosas que son muy importantes de hablar y yo no te intento metérselas por los ojos tú estás como el de Herbalife la misma la misma vaina a la hoguera tú no 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 pero es que yo no estoy intentando no estoy intentando que tú pienses como yo en temas de política sí que te interese o sea que sepas más o menos por quién vas a o por quién vas a votar no o como que ideales que de que ideales que sepa algo sí porque porque me parece que sí influye bastante como sociedad entonces me parece que hay que hablar de política con los amigos me parece importante hablar entonces a la gente que no le interesa la política a la hoguera pues me voy a la hoguera feliz si no me interesa la política me voy a la hoguera votando en blanco me voy a la hoguera con el voto en la mano vea como lo quemo bueno ¿va a echar a la hoguera alguien más? no no vamos a echar a la hoguera alguien más porque se alargó esta vaina se alargó solo queremos decirles compartan cuál ha sido ese momento en que algo les ha cambiado la perspectiva de algo sí eso pasa bastante sobre todo en la vida adulta que uno está como ay como que ya he vivido tanto Dios mío ya hay perspectivas que uno dice yo por qué pensaba esas cosas eso me parecería chévere saber de ustedes mi gente mis gatos y venga y si ustedes tienen comentarios así ustedes están escuchando el podcast ¿cierto? hay gente que nos ha dicho hay gente que nos ha escrito mucho y es que quiero comentar pues comente sí es que ustedes hablan tan rico que yo quisiera como responderles responda arroba adulto en maduro en instagram sí ahí mándenos un mensajito de voz escriba un comentario cuando estamos haga algo sí no se frustre ahí porque no nos puede hablar sí coméntenos llámenos al menos nos comenta no hay gente que si me manda como conversaciones y cosas en mi whatsapp gracias a ellos sí 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 nos mandan notas de voz pero la idea es que vamos a empezar a compartir también sus comentarios queremos saber lo que ustedes dicen queremos empezar como a interactuar más en una manera así como más profesional amigo esto ya llevamos capítulo cuarenta cuarenta y uno así que ya ya estoy me manden whatsapp no me mandan un mensaje de voz en instagram necesitamos sí empezar necesitamos cuantificar esto mi gente para que entre plata mentira nos cuenten sus opiniones sus experiencias ahí está mi gente antes de irnos obviamente no nos vamos sin antes recordarles que no crezcan no maduren la cara que hace depende de usted porque si ustedes maduran los dejan de escuchar por favor mírenle la cara que tiene chao nos queremos chao y y y y y